¿Y cómo se reconstruye la izquierda europea? Bueno, yo creo que si tuviera la respuesta me tendríais que pagar mucho, ¿no? Porque claro, es la respuesta del millón. Estamos aquí con Miguel Urbán, europarlamentario de Podemos. Vamos a hacer una entrevista en itañol y español y a ver qué pasa. Estamos en el contexto del lanzamiento del movimiento Diem por Yanis Marufakis en Berlín. Y quizás quería empezar un poco por ahí. En estos meses hay de verdad muchas conferencias sobre Europa en distintas partes de Europa. Hace unas semanas había una conferencia sobre Plan B en París. Hoy aquí en Berlín, en un par de semanas habrá otra conferencia titulada Plan B en Madrid, en España. O sea, ¿puedes ayudarnos un poco a comprender las relaciones entre estas cumbres? Sí, yo creo que muchas veces, por desgracia, yo creo que es una de las cosas que solemos tener la izquierda, ¿no? Que intentamos confundir a la gente para que nadie nos pueda seguir, ¿no? Yo creo que... y lo hacemos bien, ¿eh? De momento nos ha ido bastante bien, ¿no? Yo creo que, bueno, hay una profusión de cumbres, de encuentros, de reflexiones, sobre todo porque el impacto de lo que fue el chantaje a Grecia fue tan grande que generó que diversas partes de la izquierda, y no solo de la izquierda, yo creo que hay que hablar de los movimientos sociales, de la gente que quiere enfrentarse a la austeridad, empezó a plantearse que era necesario hacer una reflexión profunda para sacar lecciones de lo que había pasado en Grecia, ¿no? Y a nosotros nos importaba mucho no centrarlo en el tema del euro, que era otro elemento para nosotros central. Creíamos que te puedes incluso salir del euro y seguir igual de mal con estas instituciones europeas, te siguen aplicando la austeridad. La idea era cómo poder salir de la austeridad. En ese marco conseguimos llegar más o menos a un acuerdo que era, bueno, hacéis primero la de París y luego nosotros haremos la de Madrid. Luego, Janis, pues contactó con nosotros porque planteaba que él creía, igual que nosotros, que había que hacer algo más abierto, un movimiento europeo. Nosotros no somos tan pretenciosos en el tema de intentar crear un movimiento europeo, sino, bueno, vamos a ir creando un espacio común, vamos a ir creando reflexiones colectivas, vamos a ir creando... Claro, pero hay una tensión. Me parece que el discurso que salió de París es un discurso a veces nacionalista o de un cierto nacionalismo de izquierdas, un discurso que plantea la posibilidad de una salida de la Unión Europea o por lo menos del euro como un horizonte, una posibilidad de emancipación política. Mientras aquí en Berlín el discurso que está saliendo es un discurso de transformación de las estructuras de la Unión Europea y no un rechazo simplemente de ellas. ¿Cómo se sitúa Madrid entre discursos nacionalistas y discursos europeístas? La intención es que estén todas. Y también confronten. Confronten y veamos, ¿no? Y que la gente también pueda ir viendo. Y sobre todo intentar dejarnos convencer. Es algo muy poco habitual en la izquierda, intentar dejarte convencer. No solo intentar convencer, sino dejarte convencer. Eso es lo que también estamos intentando plantear desde Madrid. Y más allá de discursos, queremos plantear una agenda. Creo que se han perdido espacios de coordinación desde que los foros sociales y otras redes bajaron en fortaleza en intensidad, en donde hay una profusión, mucha dispersión de actos, pero al final no tenemos una agenda común de movimientos sociales y de organizaciones para intentar transformar Europa. Si a mí me preguntas cuál sería mi posición, por ejemplo, yo creo que el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos ahora los pueblos del sur de Europa se llama Unión Europea. Para mí, una parte importantísima de la solución se llama Europa. Se llama construir una Europa diferente. Pero yo sí que quiero romper. Yo sí que quiero hacer una ruptura democrática con esta Unión Europea. No quiero transformarla, quiero romper con ella, pero para crear algo mucho más democrático, algo que reconozca a los pueblos, que reconozca la solidaridad. Y es que solo viéndolo cómo se trata a los refugiados, el chantaje a Grecia, ves casi que es más difícil transformar las propias instituciones que empezar un poco a crearlas de nuevo. Y sobre el tema del euro, que yo creo que es un elemento central, yo seguiría con la consigna de Sirisa de ningún esfuerzo más por el euro. El problema es que al final en Grecia se han hecho todos los esfuerzos posibles para mantenerse en el euro. Y yo creo que ese es el gran error. Bueno, ¿no crees que uno de los problemas del sur de Europa, pero de Europa también, es la debilidad de un cierto discurso de izquierdas? Porque está muy bien atacar la Unión Europea diciendo que es la causa de la Unión Europea, que ciertas políticas no son posibles, pero la verdad es que ciertas políticas no son posibles también porque en países como Francia o como Italia o como Alemania no hay una gran fuerza de izquierdas. Y quizás a veces los ataques hacia la Unión Europea sean un poco para mascarar nuestra fragilidad en los contextos nacionales. España es una excepción, por ciertos versos, en este sentido. ¿Pueden cambiar los partidos políticos europeos para ayudar en estos movimientos y cómo? Son muchas preguntas que algunas voy a intentar ir una por una a ver si lo consigo. Sobre todo, primero es verdad que a veces enmascaramos nuestras propias debilidades intentando trasladarlas al monstruo de la Unión Europea, ¿no? Eso es evidente. Pero también yo creo que Weber, el portavoz del Partido Popular Europeo, dijo en septiembre en su discurso de inicio de lo que sería el curso, terminó diciendo esto, El ejemplo de Sirisa demuestra que no es posible un gobierno de izquierdas en la Unión Europea. Tome ejemplo España, tome ejemplo Podemos. Nosotros estamos dispuestos a intentar contradecirles. Pero si la Unión Europea no permite un gobierno de izquierdas, a lo mejor lo que habrá que hacer es no permitir que la Unión Europea siga así. Entonces yo creo que ese es para nosotros el gran elemento. Un gobierno de izquierdas en donde no quiero hacer un fetichismo de la palabra izquierdas. Es un gobierno que trabaje para la gente, que trabaje para las mayorías sociales y no para una minoría que lo único que ha hecho ha sido enriquecerse durante este tiempo. Segundo, hay una debilidad brutal de la izquierda en toda Europa. En toda Europa. Claro, es evidente. De hecho, nos hemos creído tanto a lo de la vanguardia, ¿no? Que hay una cosa, hay un refrán que dicen en mi pueblo, ¿no? Que es que cuando vas diez pasos por delante de la gente, estás buscando el camino. Cuando vas cien pasos por delante de la gente, es que te has perdido. Llevamos demasiado tiempo perdidos. Demasiado tiempo sin la gente. Desorientados. Yo creo que hemos sido también derrotados políticamente e ideológicamente. Ideológicamente, el auge de la extrema derecha, sobre todo con sectores que antes serían votantes, afiliados, simpatifantes a partidos de izquierda, progresistas y demás, demuestra que tenemos que hacer una reflexión profunda. Pero debe ser una reflexión en movimiento. No puede ser solo una reflexión desde los libros. Tiene que ser desde la práctica política, desde el cambio y desde chocar con la realidad para poder transformarla, no subir por encima de la realidad, no chocar con la realidad. Por eso el tema de empezar a intentar también volver a hacer movilizaciones a nivel europeo. Chocar con esa realidad, comprendiendo que hay diferentes espacios. O sea, que a lo mejor lo que podamos hacer en España es diferente a lo que se puede hacer en Italia y no pasa nada. Pero podemos salir el mismo día, podemos tener reflexiones conjuntas o movilizaciones conjuntas sobre el TTIP. Y yo creo que el UE lleva mucho tiempo sin ser objetivamente un instrumento útil más allá de repartirnos tiempos parlamentarios y el dinero del Parlamento. ¿Y cómo se reconstruye una izquierda europea? Bueno, yo creo que si tuviera la respuesta me tendríais que pagar mucho, ¿no? Porque claro, es la respuesta del millón, ¿no? Que suele decir la gente. Yo creo que intentándolo. Es lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es intentarlo. Y tener disposición a intentarlo. Por eso yo vengo aquí, por eso vengo a lo de 10-25. Porque creo que es intentarlo. Yo tengo diferencias con partes del manifiesto, de lo que se... No me importa. Puedo vivir en la diferencia. O sea, no me importa. Pero creo que hay que intentarlo. Creo que es más importante ir probando e incluso equivocarnos que no vivir en la parálisis. No vivir en la parálisis o, peor aún, intentar enferrarnos en nosotros mismos. ¿No? Que ese es el repliegue nacional que muchas veces se ve. Yo creo que hay que salir. Hay que salir, hay que... Nosotros decíamos que cuando íbamos a las elecciones europeas, que ahí nació Podemos, íbamos a Europa a buscar amigos. Porque muchas veces cuando solo no puedes, con amigos sí. Y ahora mismo, solos, no podemos cambiar la realidad del Estado español. Necesitamos amigos. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Una última pregunta para cerrar. España ha sido una excepción positiva por la capacidad de fuerzas del cambio, si no queremos utilizar la palabra izquierda, de salir del clásico lugar del 3%, 4%, 5% que esta parte política tradicionalmente ocupa. Pero también ha sido una excepción positiva por la falta de fuerzas de extrema derecha o fascistas cuando lo ves en confronto a Italia o Polonia o Francia. ¿Por qué es eso? Yo creo que habría condicionamientos históricos. La propia dictadura española, cómo se sale de ella. Yo creo que también afecta no solo esos datos históricos, no solo a España, sino también a Portugal, que es el otro sitio. Procesaría la península ibérica, los dos países o Estados ahora mismo que no tienen una extrema derecha en el arco parlamentario. Pero luego también hay razones más de nuevo cuño, más actuales. Para mí la principal se llama 15M. Para mí se llama 15M, se llama Marea, se llama esa forma de lucha social que ha permitido canalizar un enfrentamiento a la austeridad y a la crisis propositivo desde un plano progresista y desde un plano de izquierdas. Si no hubiera existido eso, yo creo que la naturaleza aborrece el vacío. Si nosotros no hubiéramos ocupado o la gente hubiera ocupado ese vacío, lo podían haber encontrado no los del cambio, sino los monstruos, que se suele decir. Hubieran podido, como en otros países de Europa, haber ocupado ese vacío de la protesta, de la insatisfacción hacia la austeridad, los recortes y demás, elementos de extrema derecha, anti-inmigración, xenófobos, rafistas, islamófobos, que no ha sido el caso de España, pero no por el azar, sino por justamente la práctica política de nuevos movimientos sociales que son anteriores incluso a Podemos o a las propias confluencias municipales, sino que Podemos y las confluencias municipales son una expresión político-electoral de un cambio político-social que llegó antes, y es lo que ha evitado esto. Hasta el extremo que hemos conseguido, tanto en temas como atentados, refugiados y demás, tener un discurso contracorriente a la hegemonía neoconservadora, casi orwelliana, en el peor sentido de la palabra que se ha visto en Europa. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu tiempo y esperamos que la conferencia de Madrid y las nuevas prácticas políticas que han salido del 15M, las nuevas ambiciones políticas que han salido de los partidos y los movimientos municipalistas de estos últimos meses pueden ayudar los movimientos europeos, incluso en Madrid, a recuperar una ambición para transformar el continente y transformar la Unión Europea que vemos hoy y que ya no funciona más. Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.